Uno a uno de la aeronave de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la base de Guayaquil se iban bajando. Son en total 49 ciudadanos, todos detenidos por narcotráfico. Ellos pasaban droga por alta mar. Embarcaciones pesqueras con doble fondo, que permite que las drogas desde Colombia y Ecuador sean trasladadas hacia México y Centroamérica. Fue una operación conjunta que el pasado 17 de diciembre se llevó a cabo, que se aprendió a los primeros 35 ecuatorianos. Iban a bordo de dos embarcaciones, la Corazón de Jesús, que llevaba 61 kilogramos de cocaína líquida. Y las alhajas, en cuyo interior había 105 kilogramos de la misma sustancia. Ambas navegaban cerca de Galápagos, a 350 millas náuticas. Es una ruta que se utiliza para evitar los controles. El 22 de diciembre, en cambio, el objetivo fue el pesquero El Acuario de Dios, que zarpó del puerto de Manta junto a tres fibras. Se utiliza la fachada de faenas de pesca, la cual permite llegar hasta las costas colombo-ecuatorianas y de esta manera contaminar las lanchas que eran remolcadas hasta aguas internacionales. Se cautaron 238 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización y aprendieron a otros 14 tripulantes, entre ellos un colombiano. Todos ya fueron procesados. Se les realizó la respectiva audiencia de formulación de cargos. Fiscalía solicitó en su momento oportuno las órdenes de prisión preventiva como medida cautelar que han sido concedidas por los señores jueces. Esos resultados responden operaciones coordinadas entre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con la finalidad de fortalecer el combate contra el crimen organizado. Luisa María Heredia, 24 horas.